¡No puede ser! ¡Era, por fin! Ya va, ya va, da mucha chance, da mucha chance. ¡Eso! ¡No me esperaste! ¿De qué? ¡Ay, qué bueno! ¿Obrí a la lunchería otra vez? ¿En serio? ¡Más fino! Esto me da una idea. Voy a invitar a Claudia para que vaya conmigo a la lunchería. ¿Aló? ¡Aló, Alejandro! Soy yo, Yelixa. Ah, hola, Yelixa. ¿Cómo estás? Chévere, mira, te he llamado para avisarte que reabrieron la lunchería. No sé si entenderás. Sí, sí. Es que me acaba de llegar un mensajito. Mira, ¿y tú no quieres ir conmigo para allá? Digo, para ver cómo está eso. Bueno, no, chamita, mira, lo que pasa es que... ¡Claudia! ¿Aló? Alejandro, ¿me oyes? No, no, Yelixa, eh, digo, sí. Si tú quieres que nosotros vayamos juntos a la lunchería, vamos. ¡Ay, lo que sí! ¿Qué maestro me están hablando? Eh, mamá, mamá Magali, qué bueno verte. Ay, ¿y de cuándo acá tú me dices Magali? Bueno, eh, que son tantos años. Mira, tienes un segundito para hablar. Gracias, gracias. Bueno, es que el maestro conoce a tanta gente. Eh, viste, yo también quiero ser como el maestro y conocer a mucha gente. Y bueno, aprovechando el momento, ¿por qué no me das tu número? Ni los sueños. Ay, mira, Nico, yo ni quiero preguntar qué invento es él. Oye, mamá, mira, ahorita no te puedo explicar. Lo que sí te puedo decir es que es algo muy importante. Muy importante. Disculpe, profe, necesitamos hablar con Nico y con los muchachos. Sí, y es algo muy importante. Viste, mamá, te lo dije, algo muy importante. No, no, eso no es por aquí. ¿Por qué no les pregunte? Es que como soy nueva, no me conozco bien en esta academia. Buenos días. Yo creo que no es por aquí. Profesor es él, por donde está el patio. Sí. Caramba, Ana Karina. Pero mira quién tenemos aquí. Si son los famosísimos Víctor y Cherry. Yuvana, ¿qué hace con Ana Karina? Es que Yuvana la acaba de recontratar como su nueva asistema. Yuvana, ¿tú hiciste eso? Sí, Cherry. No, pero ya va. Créeme que tengo una mejor noticia que darte. ¿Cuál es la gran noticia, Yuvana? Sí, porque es más extraño que verlas ustedes dos juntas de nuevo. No creo que haya nada. Bueno, simplemente que mi asistente, Ana Karina, habló con los editoras de la revista Super Pop. Y ellos quieren que yo esté con ustedes dos en la portada. ¿Estás con nosotros en la portada, Yuvana? ¿Qué? ¿Y por qué? Porque la gente se dio cuenta que por más que ustedes hayan ganado el Festival Playero, son un par de desconocidos. Y eso definitivamente no es lo que le conviene para su portada. En cambio, si sale una estrella de verdad, es otra cosa. ¿Ves, tía? ¿Para qué me voy a tomar esa foto? Yo no voy a hacer ninguna portada con Yuvana. ¿Y yo? Porque a mí esto es lo que me suele dar mentira, como todo lo que hace Ana Karina. Disculpe, profesora, pero yo me voy de aquí. Ya, David, pero yo también voy. Yo no entiendo qué pasó aquí, pero voy a buscar a Magali ya mismo. Ay, Ana Karina, hoy me di cuenta que tú eres la mejor asistente que he tenido en toda mi carrera. Y la que te va a ayudar a que te...